Me baño en el mar Estoy de vacaciones En sus mismas aguas Se ahogan tantas ilusiones Las olas me mecen Y me hacen pensar En tantas personas Que se ahogaron Al cruzar Seguirán viniendo Buscando un destino Pero muchos quedan A mitad del camino Leemos la prensa Lo vemos En televisión Mujeres, hombres y niños Mueren sin revisión Mi alma no vive No lo puedo remediar Esto me persigue ¿Qué podría ser De mal? Seguirán viniendo buscando un destino pero muchos quedan a mitad del camino leemos la prensa lo vemos en televisión mujeres, hombres y niños mueren sin remisión mi alma no vive no lo puedo remediar esto me persigue ¿qué podría ser? de mar seguirán viniendo buscando un destino pero muchos quedan en medio del camino por Dios ¿qué podría ser? de mar 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 de mar